Esta gorda pueblo querido, de donde traigo el corrido Villa de Allende, su municipio, donde nació un gran amigo Luis Fernando se llamaba, como el bucho conocido Le gustaba su trabajo, era la siembra de papas Se dirigía al ojo de agua, con ilusión esperada Nunca pensó que ese día, su vida se terminaba Era un 15 de septiembre, 2014 corría Las 11 de la mañana, ay que terrible tragedia, es muy triste recordarlo Nadie esperaba esa pena Con mucho respeto, un saludo a la familia Camacho Carvajal Allá en sabana de esta gorda, y laguna seca, y hecha de mi proyecto calentano Ese maldito caballo, de mano se levantó Dejando al guicho inconsciente, del golpe que se llevó Pasando más de una hora Ahí en el suelo quedó A la ciudad de Toluca, su familia apresurada Para salvarle la vida, quien lo habría de imaginar Que le estaría en la noticia Ya no se pudo salvar Tu familia no te olvida Menos tu madre querida Y cada día que pasa, te recuerdan con cariño Julio Camacho, su padre En el que esté corrido